En este videotutorial te explico el funcionamiento y el conexionado de varios termostatos electrónicos utilizados en refrigeración comercial. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Los termostatos electrónicos son los más empleados en la actualidad, ya que suelen llevar otras funciones como la de termómetro, control de desescarche, alarma, etc. Por lo tanto, un termostato electrónico sustituye a un termostato mecánico, un programador de desescarche y un termómetro. Para que el termostato electrónico pueda medir temperatura, necesita que se le conecten al menos un sensor de temperatura. Como ya sabes, internamente siempre mide una tensión y esta es convertida en su correspondiente temperatura. Para ello, como ya te he explicado, el termostato hace circular por el sensor de temperatura una corriente de valor pequeño para que el autocalentamiento que produce el propio sensor le afecte lo menos posible a la medición de la temperatura. Esta corriente hace aparecer en el sensor una tensión, la ideón, que es la medida por el termostato. Cuando el elemento sensor y el termostato electrónico se encuentran muy alejados el uno del otro, no es nada recomendable que realices un empalme para alargar el cable. Recuerda que la resistencia de dicho cable varía con la temperatura y está influyendo en la lectura del termostato. Por lo tanto, en estos casos es necesario conectar el sensor de temperatura a un convertidor de señal y este será el encargado de convertir el valor de resistencia en un valor de voltios o miliamperios que se proporcionará al termostato. Generalmente se suelen trabajar con valores de 0 a 10 voltios o de corriente de 4 a 20 miliamperios. Así pues, el termostato o controlador electrónico tendrá que disponer de una entrada de tensión o corriente según corresponda, ya que no se puede conectar a la entrada resistiva donde conectas la sonda de temperatura directamente. Como puedes ver en la imagen, se muestra en diagrama de conexionado eléctrico del TR-4020 de Eliwell que dispone de la posibilidad de conectar diferentes sondas de temperatura. En el ejemplo anterior, si la señal te viene en corriente 4 a 20 miliamperios, deberás conectarla entre los terminales 22-24. Como puedes ver en la gráfica, para una APT1000 conectada al convertidor de señal, el margen de temperatura del convertidor va desde menos 40 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Y la señal de salida que entrega en corriente va desde 4 miliamperios hasta 20 miliamperios respectivamente. En la imagen puedes ver una APT100 con el convertidor incorporado en el cabezal e insertada para medir la temperatura del aceite de un compresor. Los termostatos electrónicos pueden disponer de la posibilidad de conectar una o más ondas de temperatura y disponer de uno o varios contactos libres de potencial eléctrico o también llamadas salidas de relé, para el control de la producción de frío, del control de desescarche, del control de ventiladores de evaporador o de una señal acústica de alarma. En la imagen puedes ver el diagrama de conexiones eléctricas del termostato electrónico más simple. Este dispone de dos terminales para alimentar con corriente alterna para que pueda funcionar la electrónica que tiene en su interior. Luego dispone, como ves, de dos terminales 13 y 14 para conectar la sonda de temperatura de ambiente del espacio a refrigerar. Por último, dispone de un contacto conmutado, terminales 3, 4 y 5, para el control del compresor o, en su caso, de la válvula solenoide de líquido para realizar un paro por vaciado del evaporador que ya te explicaré más adelante. Los parámetros que debes configurar para la función termostato son el setpoint y el diferencial, pero, a diferencia de los termostatos mecánicos que con el setpoint ajustabas la temperatura más alta, en estos ajustas la temperatura más baja, esto es, con el setpoint ajustas la temperatura de corte o paro de la máquina y la temperatura más alta es el resultado de sumar al setpoint el valor del diferencial. Como ves en el ejemplo, si el setpoint lo ajustas a menos 26 grados centígrados y el diferencial a 6, cuando la sonda de temperatura lea un valor superior a menos 20, el compresor se pone en marcha, ya que el contacto pasa a la posición 4-5. Cuando la temperatura vaya descendiendo y la sonda lea una temperatura inferior a menos 26 grados centígrados, el compresor se para al pasar el contacto a la posición 4-3. El termostato electrónico de la imagen realiza el control de funcionamiento del compresor utilizando la sonda de temperatura de ambiente, que le sirve para conocer la temperatura del espacio a enfriar. En función de los valores ajustados en el setpoint y en el diferencial, situará su relé interno en la posición 4-3 o en la posición 4-5. Para poder controlar el compresor hermético con motor monofásico, se utiliza el esquema que puedes ver en la imagen, en donde el relé 1K3 le conecta su bobina para que sea controlada por el contacto conmutado del termostato electrónico. Como puedes observar, el hilo neutro está conectado directamente a cada una de las cargas, esto es, a las lámparas, bobina del relé 1K3 y motor. Para que se active la bobina del relé 1K3, el contacto SPDT del termostato, que he nombrado como P1A, debe pasar a la posición 4-5 y de esta forma se le aplica el hilo de fase al otro extremo de la bobina de 1K3 y ésta se activa. Luego, el contacto 13-14 del relé 1K3 se cierra y el motor recibe la fase y arranca el compresor. El siguiente termostato electrónico dispone de dos entradas para conectar sondas de temperatura NTC, PTC o PT1000 según debes configurar en el termostato. De las dos ondas de temperatura, una es para conocer la temperatura del espacio a enfriar y la otra va instalada dentro del evaporador para conocer su temperatura y así poder determinar el final de desescarche. Además, dispone de una entrada digital, esto es, una entrada en la que solo puede tener dos valores, como los que puede tener un interruptor final de carrera, que puede utilizarse por ejemplo para detectar la apertura de la puerta de la cámara figurífica y poder generar una alarma de puerta abierta si se mantiene ésta abierta durante un tiempo mayor de ajustado. Un interruptor final de carrera o interruptor límite hace la misma función que un simple interruptor, pero en vez de ser accionado por la mano, es accionado por un objeto, en este caso, la puerta de la cámara frigorífica. Por lo que se refiere a salidas, este dispositivo dispone de tres relés, cada uno con su contacto simple. Por tanto, se dice que las salidas son de tipo relé o de contacto libre de potencial. Así pues, como ves, con estas tres salidas se puede controlar el compresor o la válvula solenoide de la línea del líquido, la resistencia desde el desescarche y los ventiladores del evaporador. En el esquema eléctrico que ves en la imagen, puedes ver el termostato anterior con sus ondas de temperatura NTC conectadas y su alimentación eléctrica. Por otro lado, dicho termostato en el esquema se le ha denominado P1A y dispone de sus tres contactos en el esquema para el control de la resistencia del desescarche, para el control de la solenoide y para el control del ventilador de evaporador. ¿Cuál será su funcionamiento? Muy sencillo. El controlador, en función de las lecturas que vaya a hacer de la temperatura de la cámara, cuando decida poner en funcionamiento el compresor, lo que va a hacer es cerrar su contacto P1A en los terminales 1-2, esto es, el contacto entre 1 y 2, este, el de producir frío, lo va a cerrar, por lo tanto la fase le llega directamente a la solenoide, el neutro también le llega y la solenoide se activa, se abre y la máquina arranca como ya te explicaré más adelante. Cuando decida poner en funcionamiento los ventiladores, lo que deberá hacer será cerrar el contacto entre los terminales 0 y 2, aquí tenéis entre 0 y 2 tenemos este contacto y al cerrarlo, la fase se la aplica directamente al relé K1-3M, este relé lo que va a hacer es cerrar sus contactos que están abiertos, en este caso cierra estos dos contactos y el motor del ventilador, del evaporador, se pone en funcionamiento. Cuando decida desescarchar, lo que hace el controlador va a ser parrar la máquina, abriría el contacto 1-2 y el 0-2 y el contacto conmutado lo pasaría a la posición 5-6, de esta forma la fase la tendríamos aplicada a la bobina K1-2M, el neutro lo tenemos directamente aplicado y este relé se activaría, por lo tanto cerraría sus dos contactos y la resistencia de ese scratch recibiría los 230 voltios y empezaría a generar calor. Evidentemente para que este relé, esta bobina se active, el K1-1M, cuando el motor está parado, este contacto estaría cerrado. Cuando el motor está en funcionamiento, este contacto estará abierto. Relé no lo he representado por no complicar más el esquema. Bien, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba y si quieres estar informado de próximos vídeo tutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a cadenas. Gracias, hasta luego.